Una vez más nos encontramos en un punto muy crucial para Bitcoin. Este es un vídeo que no querréis perderos si tenéis criptomonedas. Hablaremos del medio plazo, hablaremos del corto plazo y luego haremos un zoom out y hablaremos del muy largo plazo. Entonces, ¿se ha acabado este ciclo? Bueno, si hacemos zoom out podemos ver algo muy interesante. Y esto es algo que hay que seguir de vez en cuando para tener una perspectiva más a largo plazo, para no quedar atrapados en estas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. Vale, bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, vayamos directamente a los gráficos. Este que hemos estado siguiendo recientemente. Si recordáis, ayer os dije que no quería ver una vela cerrando por debajo de la línea azul y luego haciendo una mecha por encima. Y esto es exactamente lo que estamos viendo ahora, no solo en la vela de ayer, sino también en esta vela de hoy. Aún no se ha cerrado, todavía podemos ver un rally por dentro de esto, por encima de esta línea azul. Pero por ahora estamos viendo justo lo que no quería ver. Es una señal bajista para Bitcoin romper por debajo de la línea azul haciendo otro test y no conseguir romperla de nuevo. Esto indica que es más probable que veamos más bajadas que no romper por encima de esta línea azul y esta línea naranja de aquí. Y también romper por encima de la línea roja, que es lo que tendríamos que hacer, porque todas estas están bajando y van a ser resistencias si tenemos un rally. Y bueno, solo os digo lo que hay. No soy un verde Bitcoin, pero a corto plazo es a lo que hay que prestar atención, porque hemos estado observando muchos de estos patrones recientemente. Hemos estado observando muchos patrones en marcos de tiempo más cortos y hemos visto como todos ellos se están rompiendo hacia abajo. Cuando hablamos de Bitcoin, nos quedan los patrones a largo plazo. O sea que cuando hablamos de Bitcoin en marcos de tiempo semanales, o en este caso en el marco de tiempo diario, sigue aguantando bastante bien. Por eso, bueno, esto es lo último que nos queda para sostener el precio de Bitcoin aquí a corto plazo. Dejadme ir a este gráfico, este con las cajas naranjas, y solo quería deciros que si vemos un breakdown importante para Bitcoin, entonces 42.000 dólares, la línea roja, la caja naranja, este es un nivel que creo que va a ser un soporte muy, muy fuerte. Si bajamos aquí, mantened esto en vuestra cabeza porque es muy probable que sea un soporte muy fuerte. Por supuesto, no tengo una bola de cristal, pero ya conocéis mi estilo de trading y la última vez que bajamos aquí abajo podéis ver que esto fue efectivamente un soporte muy fuerte. Y nada más, continuemos en el marco de tiempo de 4 horas. Tenemos este patrón formándose, tenemos este canal descendente. Si tenemos la resistencia en 48.000, tenemos un soporte yendo hacia abajo en 45.000, o sea que otra vez este es un patrón a corto plazo que se ha estado formando, se ha formado. Y si rompemos por encima, bueno, todavía tenemos, como sabéis, estos niveles de aquí que están cayendo, pero si rompemos por debajo, hacemos un breakdown, entonces tenemos los... Bueno, luego ya voy a mirar el nivel de 42.000 dólares, es el nivel en el que voy a acumular más Bitcoin y entrar en algunas operaciones. Entonces, hagamos zoom out, hablemos de tiempos, plazos de tiempo más largos. En el marco de tiempo semanal todavía tenemos este triángulo o cuña ascendente, o sea que el nivel de soporte ahora mismo está en unos 44.000 dólares aproximadamente. Este es el primer tipo de resistencia, bueno, aparte de esta línea roja de la que voy a hablar pronto, este es el siguiente nivel de soporte. O sea que tenemos el nivel de 44.000 dólares y luego tenemos el nivel de 42.000 dólares por debajo de esto. Por supuesto esta línea roja de aquí, pero ahora tenemos que hablar de esto. Esto es en el marco de tiempo semanal y es algo que os he estado diciendo durante muchas semanas ya. Esto tiene que aguantar. Y hasta ahora todo va bien, está aguantando, pero si hacemos zoom in, podemos ver el tipo de estado frágil en el que nos encontramos ahora mismo. Podéis ver que en el marco de tiempo diario, justo en la línea roja, aquí podemos ver que estamos haciendo máximos más bajos. O sea que estamos formando un pequeño triángulo aquí en el marco de tiempo diario. Esto no me hace necesariamente ultra bajista con Bitcoin, solo significa que podríamos bajar un poco más antes de empezar a subir de nuevo. Ya hay una cantidad exuberante de presión de venta procedente de las ballenas en este momento. La cantidad de compradores no han sido capaces de sostener el precio de Bitcoin. Hemos visto los datos de las ballenas transfiriendo una gran cantidad de Bitcoin a los exchanges. Eso me hizo ir con cuidado hace varias semanas y por supuesto esto invalidó mi tesis de que íbamos a ver grandes spams después del 25 de noviembre al entrar en la temporada de vacaciones. Ya que el precio de Bitcoin ha sufrido grandes caídas. Ya sabéis, el sentimiento que esperaba después del 24 de noviembre. Bueno, los mercados tradicionales bajaron dando un gran golpe arrastrando a Bitcoin con él y por supuesto las ballenas transfiriendo cantidades enormes de Bitcoin a los exchanges, vendiendo. Ya que probablemente también esperaban un mayor sentimiento hacia el lado alcista después del 25 de noviembre. Bueno, ahora tenemos que seguir adelante y 42.000 dólares y llegamos ahí, voy a comprar Bitcoin y luego lo retomaremos desde allí. Pero sí, mirad este nivel chicos, este es un nivel importante al que prestar atención. Está ahora mismo en 46.900 aproximadamente. Si hacemos un breakdown desde este nivel, entonces estaremos rompiendo la baja en los marcos de tiempo más largos, lo que no es algo bueno. Bueno, he tocado los mercados tradicionales, abren hoy más tarde. En realidad podéis ver que estamos por debajo de la línea naranja en 4.644. Lo que queremos ver cuando los mercados tradicionales abran, bueno, queremos ver un rally obviamente por encima de este nivel. Si no lo vemos, si seguimos dándole a esta resistencia y bajando, también va a afectar por supuesto al cripto, al mercado altcoin y al mercado cripto en general. O sea que no es bueno para el mercado cripto en su conjunto. Haciendo zoom out, por supuesto, todavía tenemos los macros, todavía tenemos el tipo de indicadores de picos macro que nos dicen que no hemos visto el top todavía. ¿Significa esto que es imposible que hayamos visto el pico? Por supuesto que no, porque todos los modelos van a romperse en algún momento. Pero significa que si creéis que hemos visto el pico ya, entended que entonces lo estamos viendo por primera vez de esta forma, básicamente. Porque todavía tenemos esto en el RSI, en el RSI de dos semanas siempre ha indicado el pico. Lo podéis ver aquí, pico, pico, pico allí, pico en el RSI, le damos a esta línea de tendencia. En 2017 llegamos al pico aquí mismo, en abril de 2021 también. Pero luego subimos en el precio, hicimos un máximo histórico. De acuerdo con esto, el pico debería ser cuando lleguemos a esta línea de tendencia aquí en el RSI. Sí, es lo que ha pasado anteriormente. Si no creéis que esto vaya a pasar otra vez, entonces estamos viendo algo por primera vez en la historia, básicamente, en Bitcoin. Que es tener un pico sin llegar en él en el RSI. O sea que es algo que nos sigue diciendo que nos queda algo de acción de precio al alza antes de llegar al pico. Y otra cosa que nos da pistas es el CMF. Lo podéis ver aquí, podéis ver que también llegamos al pico en el macro, en esta línea de tendencia. Aquí lo tuvimos en 2013, aquí en 2017, aquí mismo. Pero ahora nos queda algo de camino hasta llegar al tope en el CMF. O sea que necesitaremos que el precio suba para llegar a esto. Si no creéis que... Bueno, si creéis que ya hemos visto el top de Bitcoin, entonces creéis que este modelo tampoco va a ser preciso. Y que hemos visto el tope sin llegar a la línea azul aquí arriba, como hemos visto en los ciclos anteriores. Y nada más, esto es lo que tengo para vosotros hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.